El aspirante que no continúa en las cocinas de Masterchef es... ¡Ay, pobre mío, hostia! Samira, estás salvada. Y Valentín también. Y Valentín también. Valentín también. Tú también. No, no tiene que saber. Valentín. Tú también estás salvado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, chicos! ¡Vamos! ¡Bien, chicos! ¡Qué guay! Por primera vez en las cocinas de Masterchef, habéis hecho dos platos perfectos en una eliminación. Y no queremos echar a nadie. Así que aprovechad esta oportunidad para demostrar vuestro talento y valía en estas cocinas. Vale. Muy bien. Bien, chicos. Podéis subir a la galería. ¡Por favor! ¡Qué ilusión, guay! Pues estoy impactada. O sea, ha sido una tensión y ha sido espectacular. O sea, gracias. Estoy otra semana más en Masterchef. Menos mal. Bueno, no me lo puedo creer. Ven aquí. Ven aquí. Hoy me he visto con un pie fuera y voy a tomar esta oportunidad como nada. Vamos, la voy a aprovechar al máximo. La voy a exprimir y pienso llegar ahora sí que sí a la final, final, final. Y ya no me vale ser el segundo. Voy a ir a por todas. Voy a ir a por todas. No me vale ser segundo. ¡Gracias!